Hola, soy la vieja Lupe. Ay, ahora soy asistente de odontología a su merced, pero estoy aterrada. Un poco de mujeres con uñas acrílicas y las muelas podridas a su merced. Menos mal, el doctor me revisó la dentadura y gracias a Dios estoy completamente torcida a que toda la clase política de mi país para que se hubiera mojado acalorados. Y ojo, que ya les destapé una olla. ¿Saben con quién andaban robando? Con su mamá. Puede venir acá al consultorio, que el doctor saca la muela sin dolor. Al menos a él no le duele cuando la saca su merced. Ay, yo me sacaron los dientes de adelante por bochinchera. Porque cuando estaba en la cámara de representantes les recuerdo que en ese entonces yo iba para mariquita y le faltaba muy poquito. El diente ya estaba flojo, su merced. Ay, ¿y sabe por qué me lastimé los labios? Porque se montó en bicicleta. A desprestigiarme por todo el pueblo. Así operan los delincuentes de acá. Ojo, yo le digo a mi país. ¿Saben cuándo se va a acabar tanta delincuencia? Cuando su merced se retire. La caja tiene que lavarse bien las manos, su merced. Eso es esencial en la COEA. El patrón todos los días me pone a que le lave el webinar que lancé el lunes. Ahí yo informaba cómo es que operan estas bodegas. Ahí les pregunto. A mí me vieron la cara de qué? De cerdo. Y ahí sacan el relleno para los dientes porque todos los tenemos diferentes. El marido de yo tiene puro diente de niño y el pito también. Vamos a darle bolillo también para que tengan los vigilantes. Tenemos que defendernos como sea. Cuando salgo a medianoche, ¿saben yo qué uso? Hilo dental. Es efectivo para limpiarse los dientes. Yo me cuido mucho, su merced. En serio. Por eso es que los hombres dicen que yo todavía aguanto mi taponazo, pero con el balón bien inflado. Ahí es donde hay que hacer una buena publicidad y soy capaz de hacerla con mis propias manos. Yo todo lo hago con mis propias manos. ¿Saben cómo me dicen en la oficina? El doctor Pajón. Me dijo a yo que tengo una sonrisa muy bonita. Ay, pero ¿saben por qué a yo me da pena sonreír? Porque se le cae el puente. Por falta de material, porque se lo roban. Pero conmigo van a tener un mandatario con las tres B. Bueno, bonito y bisexual. Sí, o sea, usted puede decir la muela o el molar. Así que cuídenlo para que siga pelando la muelamenta en este programa que se llama... ¡Sapazos de mi vida! ¡Sapazos de mi vida!